Hola, muy buenas a todos, soy Mipper y como podéis estar viendo de fondo ya ha salido el vídeo con la presentación de cómo será el nuevo líder que podrá tocar en los sobres, que es Moon. Este líder va a ser para Clerical y nos permitirá llevar a otra mujer que no sea Ilya, si habías pagado con cristales, o las que tocaban con Tekken, y Arya. En este caso tenemos otro campeón nuevo, es una legendaria muy útil, que en ilimitado ya de por sí está bastante bien, y la ilustración, aunque no cambia mucho, es un poquito diferente y no sé, aquí creo que se podrían haber esforzado un poquito más en la ilustración. Y ya sin más dilación, vamos con el spoiler. Empecemos con esta carta bronce que me recuerda muchísimo a Koume de Idolmaster, que es un combatiente de coste 2 para Negromante, el cual tiene 1 ataque y 1 defensa, y de última voluntad invocas a un esqueleto. Esto hace que cumpla perfectamente con su coste, puesto que no solo ella fabrica dos sombras, sino que también el tema de que cuando ella muera pone un esqueleto, ocupa también doble cuerpo, tiene presencia de mesa, está muy bien en ese sentido. Sería como una versión del perro, que conocíamos todos, el perro esquelético, que era un 1-2, que cuando moría daba una sombra extra, pero en este caso te permanece en la mesa. Vale que es mucho más débil, es muy fácil de matar, es un 1-1, y solo lo juegas por turno 2, contra el perro que lo juegas en turno 1. Pero teniendo en cuenta que ahora en Negromante van a perder cosas como el cadáver merodeador, que era una carta de turno 2, así necesitaba un poquito de cosas para ese mismo turno. Y yo lo considero que está bastante bien, está equilibrada sobre todo, porque nos mantiene la fabricación de esqueletos, que es una cosa muy densaria, y que vamos a ver que va a ser muy importante el fabricar constantemente sombras en el nuevo Negromante. El cual, si utilizamos la legendaria que presenté en el anterior spoiler, con 30 sombras en el cementerio, podríamos estar haciendo muchísimo daño todos los turnos. Y empezar a fabricarlas desde los turnos iniciales con presencia de mesa, puede ser algo que nos ayude a mantenernos en la partida mucho más tiempo. Y la siguiente bronce que vemos es todo lo contrario, es una carta de vampiros que es de coste 9. Es una locura el coste, porque para vampiros un coste 9 implica que no puedes jugar nada más en ese turno. Pero vamos a ver que es lo que hace, que es lo que la hace útil. Pues tenemos que es un 7-7, ya de primeras es un Beisotron, que evoluciona completamente, es en un 9-9. Y la habilidad es de preludio, inflige 4 puntos de daño a ambos líderes. ¿Qué le podemos sacar partido a este daño? Pues, tanto para cargar el murciélago, como para que Jormon pegue un golpe más en la mesa. Puede ser un finisher si tenemos más vidas que el rival, puesto que haces 4 de daño asegurados a la cabeza del rival. Y, si tienes a Bloody Mary en ilimitado, si tienes la máscara en esta de la peste, te bloqueas el daño. Si tienes el carnero, también te curarías en ese turno. Tiene bastantes jugabilidades, pero es que su coste de daño elevado, yo creo que la aparta un poquito de lo que sería un meta de rotación. O incluso delimitado, a no ser que juegues mazos como eso de Bloody Mary o un mazo de Vampiro Control. En mazos de Vampiro Control sí que tendría cabida. Pero es entre arriesgado, porque no tiene ninguna habilidad para hacer nada más aparte de esos 4 de daño. Porque si no matas en ese turno, te acercas muy peligrosamente a la muerte. El 4 es un golpe bien fuerte. Pero, a cambio, también tiene esa utilidad de que en mazos de control puedes dar la vuelta muchísimo a los daños que tú sufres. Y como no va por venganza, siempre estás por encima de las 10 de vida. Y estás jugando alrededor de eso, de 12 de vida, 14... Estos 4 de daño no serían algo tan letal. Pero, ya os digo, a mí personalmente me parece muy cara. Aunque sus estadísticas estén bastante correlativas a su coste. Seguramente, con un coste inferior y unas estadísticas también inferiores a la par, sería bastante más útil. Aunque es eso, 4 de daños. Habría que ver qué tipo de mazos podría compensar esos 4 de daños. O qué tipo de mazos el rival va a tener menos vidas que tú cuando Vampiros. Y sobre todo el tema de que hay que llegar al turno 9. Cuando actualmente Vampiros, en turno 7 ya tiene que prácticamente decidir la partida. No sé. Me gustaría que me explicarais a ver vosotros qué veis de esa carta y dónde la meteríais. Y, por ejemplo, otra carta que está curiosa, está interesante. Es este petabichos de turno 5 para neutrales. Es un hechizo el cual destruye al azar un combatente aliado. Mi Bear, que no es aliado, que es enemigo, está ahí escrito. ¡Lee! ¡Lee! El que más fuerza de ataque tenga. Esto está muy bien, en realidad. Porque no solo estás haciendo que matas a un bicho por coste 5. Cosa que todos los petabichos normalmente cuestan 5. Sino que también estás matando al de mayor fuerza aleatoriamente. ¿Esto qué implica? Es una carta super defensiva. Puesto que estás matando, obviamente, al más poderoso de los rivales. Pero también implica que si el rival tiene algo que no pueda ser objetivo de un hechizo. Este hechizo sí que lo mataría. Porque no estás haciendo tu objetivo. El hechizo va aleatoriamente al que más fuerza tiene. Pudiendo matar a los combatientes que estén bufados o que estén protegidos por el rival. Y, sobre todo, a combatientes estos que tienen inmunidad a hechizos. En este sentido, va a ser muy importante si se propagan ese tipo de combatientes. Aunque yo actualmente no veo dónde podría ser. Y tiene también de aumento 8. Que inflige 3 puntos de daño a la cabeza del líder rival. Esto sí que podría ser muy interesante. Porque, recordemos, la llamada del cócito es un hechizo que también mata a un bicho en turno 5. Y en turno 8 te pone un 3 de 3 de la mano. Tiene la misma mecánica. Pero, en ese sentido, es más rápido que lo llamada del cócito. Porque, aparte de matar a un bicho, sí o sí. Estás haciendo 3 daños a la cabeza. Que es un daño asegurado. Y 3 daños es un daño bastante considerable para un hechizo. Habría que ver también el tema ese de... En qué tipo de mazos nos puede resultar útil. Sobre todo si hay guardianes de pequeño índole de ataque. Y, sin embargo, tienen alguna cosa muy tocha detrás. Las que están protegiendo. Pues, esto podría ser útil. También hay el problema de que si juegas contra clerical. Y clericales tienen la suerte de que estás jugando un Aegis. Este hechizo sería completamente inútil. Porque iría Aegis y Aegis no puede morir. Así que, habría que ver y testear en qué tipo de mazos podríamos caber. El tema es que, como es neutral, no nos mantiene en una única línea de utilidad. Así que, da mucho pie a que la gente empiece a pirulear. Y a sacar sus propios mazos. En los cuales, a lo mejor, encontramos hueco para esta carta. En cambio, una carta que sí que sí, yo veo que va a estar brutal en prácticamente todos los mazos de necromante. Es esta carta de coste 3. Gran cazador de almas. 2 de ataque y 3 de defensa. Y de preludio, si hay un combatiente enemigo con 5 o más de puntos de ataque en juego y pagas la necromancia 6, lo destruyes. Destruyes al azar el combatiente enemigo con más de 5 de ataque. O incluso con 5 de ataque. Es prácticamente como el anterior hechizo, solo que en lugar de pagar 5, estás pagando 6 necromancia. Pero con toda la generación de esqueletos que va a surgir, ya sea por el combatiente que mostré antes. Ya sea porque tú vas a generarlos con los fantasmas estos que se vuelven inmunes a que sean exiliados. Y fabricas un montón de sombras. Entonces, estás teniendo un petabichos pagando 3. Vale que es muy difícil fabricar 6 sombras en turno 3. Pero para complementar turnos posteriores, puede estar muy bien y sigues matando un bicho. A mí sinceramente me parece muy muy bueno. Y ya digo, junto con la otra legendaria que genera muchas sombras, pues puede tener una sinergia natural. Y turno 3 es un turno muy drásticamente importante para necromante. Y que sea reforzado con cartas como esta, me parece una cosa bastante productiva para que necromante se mantenga en el meta este que va a venir. En el cual yo creo que forestal y vampírico van a destacar un poquito por encima de lo que estaban destacando actualmente. Y a lo mejor vemos que sigue habiendo necromante de mis raids gracias a cartas como esta. Y no acaba la cosa con necromante. Seguimos ahora con un combatiente de coste 4. Este combatiente ya es un poco más peculiar porque coste 4 con 4 de ataque y 3 de defensa es inferior a sus estadísticas. Y no tiene ninguna habilidad que lo compense. Excepto que si miramos que si tenemos 7 o más puntos de poder, o sea maná restantes, cuando esta carta está en tu mano. Se transforma al ser jugada en una de las dos que vemos aquí. Que son dos cartas de coste 8, que son el primero de ellos, gigante calavera, combatiente de coste 8 con 6 de ataque y 5 de defensa. Y que tiene guardia de serie. El tener menos defensa que ataque siendo un guardián, pues contrarresta un poco. Pero el tema es que estás jugando un combatiente, cuando muera generará una sombra. Y de última voluntad genera dos esqueletos más. Que son otras dos sombras y también dos cuerpos con los cuales activar a Eazar. Es una carta curiosa, pero es que veamos lo que hace su contrapartida. El escaleto infernal. Sigue siendo con coste 8, con 6 de ataque y 5 de defensa. Pero de preludio nos asegura 3 puntos de daño a la cabeza del líder. Prácticamente como en el anterior hechizo. Siguen ese mismo cómputo de costes. Coste 8, 3 daños a la cara. Haciendo que el turno 8 pueda ser algo importante en el nuevo meta que está por venir. Y ya para concluir, vamos con la carta legendaria. Esta carta tan horripilantemente fea es la bruja amorfa. El nombre le viene que ni pintado. Carta de runico. Coste 9, 4 de ataque y 4 de defensa. Viene con guardián, por lo tanto está relativamente bien como combatiente. Aunque sus números de coste no le acompañen. Pero tiene una habilidad que es muy poderosa. Porque tenemos que evoluciona al comienzo de tu turno. Ya de buenas a primeras tiene una evolución gratuita. Y de preludio elige una carta de tu mano y agrega copias de dicha carta a tu mano hasta que esté llena. Donde obviamente que esté llena son máximo 9 cartas en la mano. ¿Por qué digo que esta habilidad es tan buena? Pues porque imaginaros que pasaría si tienes al mago de la espada, combatiente 2-2 con asalto que cuesta 6 pero que baja el coste cada vez que se usa carga mágica. O que tienes la espada mágica, que es un hechizo de un coste muy elevado pero que buffas a un bicho con 2-2-2. Pues con tener un solo mago de la espada y una espada mágica en la mano, esta carta puede hacer un OTK. ¿Por qué? Porque veamos lo que hace cuando está evolucionado. Cada vez que este combatiente ataca, aplica carga mágica 10 veces a las cartas en tu mano. Uy, el combatiente que he dicho antes cuesta 6. Cargarlo 10 veces lo pone en coste 0. El hechizo de la espada costaba 7 si no me equivoco. Entonces lo pone a costar 0. Has multiplicado la espada todas las veces que has querido. Por lo tanto, tú vas a bajar a un combatiente. Imaginemos, tienes la bruja morfa, el de la espada y la espada. Son 3 cartas. Cuando la juegas a ella, llenas la mano con espadas. Te quedan 2 cartas en la mano. Son 7 cartas que tienes de la espada. La evolucionas tú y pegas con ella. Entonces, todo lo que tienes en la mano baja su coste a 0. Entonces juegas el espadachín y le buffas 8 veces con más 2-2. Son 2 de él más 8 veces, son más 16. Estás pegando de 18 en turno 9. Eso me parece brutal. Es un OTK muy bestia que le acaban de poner ahora a Runico. Y va a hacer que cartas que pertenecían al mazo de Daria tengan una utilidad brutal. Y Daria que ahora se va en rotación. Pues tiene un sustituto muy bueno para su mecánica. Que cuesta lo mismo que ella, solo que ella bajaba su coste. Y asegura que en turnos muy avanzados podamos destruir. También hay otro tipo de mecánicas que podemos utilizar con esta carta. Por ejemplo, podemos clonar a la quimera. Y darle cargas. Ya la hemos jugado por turno 9 esta. Por lo tanto, podríamos jugar una quimera por turno en el turno 10, en el turno 11, etc. Otra carta en ilimitado que podríamos jugar es el paso dimensional. El cual cuesta 18. Costaba 18. Ahora cuesta 20. ¿Recuerda el nerfeo? Sí. Pero es que si ella pega, todos los que te hubieras copiado en la mano, quitarías 10 de coste. Pudiendo jugar uno por turno. Podrías jugar turnos infinitos prácticamente. Podrías, si solo tienes el paso dimensional y a la bruja morfa. Podrías pegar con ella. Quitarte al guardián de turno o a cualquier bicho que tenga el rival. Y resétera el turno 8 veces. Más lo que vayas robando entre medias. Es una carta que abre demasiadas posibilidades para lo que es runico de late. Runico que actualmente iba a perder bastante por la pérdida de daria. Y me parece a mi que no. Que va a estar muy muy potente. Y aunque sea complicado de jugar. Aunque tengas que aguantar muchos turnos para poder jugarla. Como se te den las características apropiadas para hacer la ODK. La vas a hacer. Y nadie va a poder pararte. Me gustaría que me contarais a ver. Que más combos se os podría ocurrir con esta carta de la bruja morfa. Pero a mi sinceramente los más rotos que se me han ocurrido son esos. Y nada. Hasta aquí sería el vídeo de hoy. Es un vídeo muchísimo más corto de lo que os he estado habituados últimamente. Pero es que por fin voy al día en el tema de los spoilers. Y esta noche. Estaré jugando en mi Grand Prix. A ver si consigo los dorsos de Deus Ex Machina. Que necesito una victoria. Y lo que se dé. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra.